¿Qué tal chicos? Buenas noches. Miren, una vez que ya vieron el video que les sugerí ver en Facebook, yo les voy a explicar dos ejercicios para que ustedes sepan cómo resolverlos. Muy bien, entonces el ejercicio dice, un árbol proyecta una sombra de 3 metros, al mismo tiempo una vara de 1.4 metros de altura proyecta una sombra de 60 centímetros. ¿Cuál es la altura del árbol? Como ustedes pueden observar aquí, tanto el árbol y su sombra, como la vara y su sombra, son triángulos semejantes, es decir, tienen la misma forma y los mismos ángulos, pero diferente tamaño. Uno es semejante al otro. ¿Por qué? Porque el Sol en ese momento está en la misma posición y se asume que ambos están totalmente verticales y son paralelos. es decir, miren, este lado que está aquí, lo voy a dibujar con una línea, este lado que está aquí, que es la vara, es paralelo a la altura del árbol. Y pueden decir, no, profe, pero eso no es cierto, porque el árbol a lo mejor está un poquito chueco o la vara, pues no sabemos ni de qué es, o qué, quién la puso ahí. Bueno, son problemas hipotéticos, en los que no hay más variables más que las que se especifican. Pero estos ejercicios, estos problemas clásicos nos van abriendo posibilidades para conocer el mundo que nos rodea, o para sacar conclusiones muy acercadas a la realidad, aunque no sean exactamente las que son en realidad. Bien, entonces esta es la altura, esta es la base, la base es la sombra, igual este también tiene su propia base, que está acá, es la sombra, y conocemos que la sombra es de 3 metros, y aquí la sombra es de 60 centímetros. Y aquí tenemos la altura de la vara, que es 1.4, pero pues no conocemos la altura del árbol, no nos podemos subir al árbol. Bien, entonces según lo que aprendimos en el videíto, hacemos la división de lo que tengamos completo, es decir, esta altura, esta me acerqué, ¿verdad? Esta altura de la vara, yo la tengo que dividir entre la altura del árbol, pero no la tengo. ¿Sí? Entonces no puedo hacer, ahí no puedo sacar una proporción, porque no la tengo. La base, que es la sombra, sí tengo la base o la sombra del otro objeto. Entonces esas sí las puedo dividir. Divido 3 metros, m en minúscula, ¿verdad? Y entre 3 metros, entre 60 centímetros. 60 centímetros son 0.6 metros. ¿Sale? Ok. Y aquí lo pongo, y le ponemos igual. ¿Sí? Y si yo hago 3 entre 0.6, me da que es 5. ¿Sí? Aquí, aquí, chicos. Bueno, este 5 ya no tiene dimensiones, porque recordar, en su clase de álgebra, de primer semestre, cuando los, esta letra m, y esta letra m, ambas tienen un exponente 1. Entonces, se hace una resta de exponentes, y queda m a la 0. m a la 0 es 1. Entonces, aquí ya se eliminan las m, y nos da 5. Ese número 5 hay que multiplicarlo, porque es la razón de proporcionalidad. ¿Sí? De qué tan grande o qué tan chico, crece un rectángulo, perdón, un triángulo con respecto al otro. 5 lo multiplicamos por 1.4 y hacemos 5 por 1.4 y me da 7. ¿Sí? Es decir, que este lado que está aquí mide 7 metros y este lado que está aquí mide 1.4 metros. ¿Sale? Y de esa forma podemos sacar la altura y la base de un triángulo rectángulo. Es interesante que aquí se hablaba, en el video se hablaba de que, verán, voy a dibujar voy a dibujar un triangulito. A ver si es cierto. Ah, no, nada más reconoce círculos y cuadros, pero no triángulos. Qué chafa, ¿no? ¿Sí? Y ahora una línea recta. ¿Sale? Ahí está. Dice, una línea, creo que lo tengo que mover, ¿verdad? Ahí está, mira. Dice, una línea paralela a cualquiera de sus lados. ¿Sí? Si yo hago una línea, supongamos, paralela a este lado, lo voy a hacer de otro color, este color. Paralela a este lado sería, supongamos, aquí. Esta línea es paralelo, es paralela, es decir, corre a la misma distancia, ¿sí? A la misma distancia que este lado del rectángulo, entonces, que este lado del triángulo. Se hace otro triangulito aquí, lo voy a pintar color rojo. Miren. ¿Sale? Ese triangulito, ¿verdad? que se hace ahí es exactamente igual a este rectángulo, triángulo, perdón, de color, de contorno negro, pero con diferente tamaño. Y todo salió porque tracé una línea paralela a uno de sus lados. Vamos a hacer otra línea paralela a otro de sus lados, ¿sí? La voy a hacer igual, voy a borrar esta, esta, y la voy a hacer igual color verde, pero ahora va a ser paralela a este que está aquí abajo, ¿sale? Esta línea es paralela al lado de abajo, ¿sí? Paralela, es decir, siempre mide la misma distancia. Si medimos de aquí a aquí, mide un cuadrito, de aquí a aquí, un cuadrito. Ok, entonces, el triángulo que se nos genera igual lo voy a hacer de color rojo, que sería es exactamente igual que el triángulo de color negro, pero en diferente tamaño. ¿sale? En diferente... Ah, me traje el... me traje el otro, ¿verdad? hasta aquí, ahí está. Ahora sí, no me traje el lado del otro triángulo, ¿sale? Ok, ahora voy a... ya es con respecto a la base, con respecto a lo alto y ahora con respecto a la hipotenusa. Igual, miren, color verde, así, paralelo, ¿verdad? Ahora esa línea cruza paralela, ahí dejen moverme, para que no estorbar, ahí está, cruza paralela, paralela, pero ahora la hipotenusa, es decir, de aquí a aquí mide lo mismo y de aquí a acá mide lo mismo, ¿sale? Me tengo que... este, así, ¿no? como para verlo derechito. Ok, y lo que hago es exactamente lo mismo, si yo... si yo... de aquí a aquí, de aquí a acá, y de aquí a aquí, ¿sale? y este triángulo también es exactamente igual que el triángulo de contorno negro, pero con un tamaño diferente, y de eso se trata el teorema de Tales. Claro, no solamente es hacerlo así, ah, ok, saco triángulos de otro tamaño, no, sino que también hay que ver su relación matemática para poder predecir o hacer una mediación indirecta de uno de los lados del triángulo. Y fíjense, ¿qué herramienta tan... tan... tan poderosa es esta que nos permite calcular la altura de un árbol? Y ustedes me pueden decir, ay, profe, pero ¿cómo le diré que nunca voy a necesitar calcular la altura de un árbol? Y pues tienen toda la razón, ¿verdad? Yo tampoco he necesitado calcular la altura de un árbol y mi vida ha ocurrido muy a gusto, ¿verdad? Sin tener que calcular la altura de un árbol. Bueno, aquí no se trata de que si en mi vida yo voy a tratar de calcular la altura de un árbol, sino de que aquí el ejemplo, por decirlo así, es irrelevante. A veces nos centramos mucho en el ejemplo, ¿no? ¿Y de qué me va a servir ese ejemplo? Bueno, ese ejemplo como tal de nada, pero aquí lo que yo lo interesante de esto es que tú comprendas que mediante un proceso matemático simple y un razonamiento matemático simple pero muy poderoso podemos hacer una medición indirecta, ¿sí? Y la clásica, ¿no? No, pues tampoco soy astronauta, no soy piloto, no, pues como que no las ocupo de las matemáticas. Bueno, pero este tipo de mediciones y de proporciones después si tienen aplicaciones más inmediatas o en la localidad, en alguna empresa que te desenvuelvas o que eventualmente llegues a desenvolverte, vas a necesitar conceptos claves de matemáticas y si no los conoces puede ser la diferencia entre estar y no estar, ¿no? dentro de los elegidos, para cierto puesto laboral o algo. Pero bueno, entonces eso es este ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el que venía en el video ahora, miren. Este. Encuentra el valor del estatua de la libertad utilizando los datos que se presentan. ¿Sale? Entonces el niño mide 1.8 metros. La sombra del niño 3.7 metros. La sombra del estatua de la libertad 188.7 metros. Entonces, tengo que ver cuáles son los dos datos que sea completo. En este caso, pues la altura es la que ando buscando. Entonces tengo la altura del niño pero no la del estatua. Tengo la sombra del niño y sí tengo la sombra del estatua. Entonces, como la altura, perdón, la sombra del niño o la sombra de la estatua sería equivalente a trazar una línea aquí, trazar una línea aquí y esa sería la paralela que yo sí conozco. Estas serían las dos líneas paralelas la sombra del niño y la sombra de la estatua que yo sí conozco por ello lo divido. Ah, la voy a hacer aquí la operación. 188.7 metros color negro no, perdón, color verde no, entre 3.7 metros. ¿A cuánto es igual? No sé. 188.7 entre 3.7 51. ¿Qué quiere decir? Que es 51 veces más grande la relación. Entonces, ya solamente hago la altura que se anota con la letra H pero no se escribe con H. Ah, creo que es porque en inglés altura es high. ¿Sí, no? Bueno, entonces por eso es con H. altura es igual a 51 por el asterisco también es como por 1.8 metros aquí se le pongo por 1.8 me da 91.8 y voy a consultar en internet a ver altura de la estatua de la libertad ¡Ay, no! dice que la altura es de 93 metros ¿no? Entonces pues el problema sí estaba sí está ¡Ay! no se ve sí está bien si está bien planeado pensado ok, entonces es así como se resuelven ese tipo de problemas tienes que buscar cuáles son los dos datos que tú conoces vamos a suponer quieres saber la sombra el tamaño de la sombra que proyecta la estatua y que no la tuvieras pero te dicen vamos a suponer te dicen que la altura de la estatua es de 93 metros ¿sí? y este dato no nos lo esconden ¿sale? voy a dibujar un rectángulo así ahí no se puede rellenar pues no lo sé ustedes no se miren este entonces aquí tendrías que dividir ¿sí? tendrías que dividir 93 entre 1.8 93 entre 1.8 51.66 y si se fijan guarda la misma relación 93 entre 1.8 ¿por qué entre 1.8? porque es la altura y esa también es la altura volviendo al ejemplo de los rectángulos es como si trazáramos es como si trazáramos aquí tenemos un triángulo ¿verdad? y acá tenemos otro triángulo y estas dos líneas son paralelas una de otra entonces como son las alturas esas son las que agarramos para conocer la proporcionalidad ¿sí? o la o cuál es la razón este con relación al otro lado que ando buscando ¿sí? y entonces hago 93 entre 1.8 me da 51.66 51.66 51.66 por 3.7 me da 191.142 entonces un número muy cercano miren 188 ¿verdad? entonces es un número muy 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 cercano ¿por qué? porque la altura que yo propuse ahora es 93 y aquí con estos datos la altura era 91.8 ¿verdad? bueno entonces es así como se resuelven ese tipo de ejercicios la verdad están muy sencillos y les voy a dejar algunos ejercicios extras para que ustedes los vayan haciendo le tomen la evidencia correspondiente y podamos ir avanzando al siguiente tema ya saben sus dudas ahí las estoy respondiendo y cualquier cosa estoy a la orden bye